Señoras y señores, quiero ir a esta publicación de nuestro medio, decía el 1 de agosto del año 2023, odontóloga y química fueron halladas culpables por la muerte de Sol Chávez. Ustedes recuerdan la imagen de esta joven, sí, sonriente, que tenía un vaso con trago en la mano y que aquella noche estaba muy feliz y que evidentemente cuidaba mucho su aspecto físico, su sonrisa principalmente, y recurrió con toda la confianza del mundo. Sí, a una clínica odontológica, sin embargo allí encontró la muerte. Mariano, de aquel 1 de agosto donde publicábamos que fueron halladas culpables de la muerte de Sol Chávez, a hoy, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la novedad? Bienvenido. ¿Qué tal Marcelo? Un saludo para vos, para los televidentes, un golpazo para la familia Chávez. Estamos acá con la señora María Edith, la mamá de Sol Chávez, esta joven quien fallecía en el año 2021, como lo explicaba Marcelo, y se da un revés en lo que tiene que ver con la sentencia, tanto para la odontóloga como para la bioquímica, y nos va a explicar justamente aquí la señora María Edith, qué es lo que pasa, porque en agosto, si me estoy equivocado, agosto también nos enterábamos, ¿verdad?, de la sentencia, ¿y ahora? Sí, muy buenos días y gracias al Canal 9 también por su apoyo de siempre, ¿verdad? Nosotros ayer nos encontramos con la noticia de que la resolución, que se cambió la resolución, ¿verdad?, estaba compuesta por un tribunal de apelaciones, de los cuales dos de los miembros no están de acuerdo con la condena, y piden que probablemente se haga un sorteo, es lo que yo entiendo, ¿verdad?, porque no soy abogada tampoco, voy a hablar como mamá de lo que yo sé y lo que yo entiendo, ¿verdad?, que se haga un nuevo juicio para analizar dos puntos. No es que el caso está perdido. Esto es una pequeña caída para nosotros, pero jamás va a significar que perdimos la guerra, porque nosotros vivimos en duelo todos los días de nuestra vida, van a ser tres años que falleció mi hija, por culpa de estas dos, la odontóloga, la odontóloga Lilia Espinosa y la química Sandra Hermosa. Ellas fueron declaradas culpables y, como era de esperarse, iban a acudir a esto, ¿verdad?, a chicanas para no ir a la cárcel. Pero nosotros estamos firmes en nuestra lucha, a pesar de que vivimos todos los días terriblemente adoloridos, vivimos en duelo eterno, le digo, porque mi hija falleció, para mí es terrible, tengo un profundo vacío en mi corazón que jamás voy a llenar con nada. Entonces, lo que hicieron estos jueces, no puedo entender por qué esta resolución, pero aquí seguimos firmes nosotros y yo como mamá le prometí a Sol que hasta el final iba a luchar por ella. Y bueno, ahora vamos a esperar que se sortee seguramente un nuevo tribunal. Tampoco quiero que la gente entienda que esto terminó y que le favorecieron a ella. Son pocos puntos lo que se tiene que analizar, ¿verdad? ¿Una apelación que presentó la defensa de ambas sobre puntos así específicos? Sí, sí. Puntos específicos sobre la condena a ambas, ¿verdad? Sobre el tiempo, sobre la duración. A lo mejor estarán queriendo bajar la condena, porque entiendo que en el caso de negligencia la condena máxima en el Paraguay es de cinco años. Lamentable, lamentable, porque al fin y al cabo igual se está hablando de una muerte, ¿verdad? Y una muerte, como sea, es lo más doloroso para un padre, una madre, una familia. Entonces, espero que de ahora en adelante que vamos a seguir en la lucha. Vamos a ser positivos en nombre de Dios, porque Dios tiene la última palabra. Y yo sé que Sol me va a guiar a mí y a mi familia para continuar en su nombre. Porque siempre la veo sonriente y diciéndome que no me preocupe, que todo va a estar bien. Le llevo mi corazón todos los días de mi vida. Y voy a luchar por ella hasta el final. Y también por esas personas que también perdieron a su familiar, a sus hijos por negligencia. Esto no es justo. No es justo porque primero hubieran pensado como padres los jueces. Y después como jueces, ¿verdad? Hubieran sido héroes en esta historia. Porque un país entero sabe la causa de mi hija. No es que yo acá en mi barrio y en mi familia nomás se supo. Todo el mundo sabe. Y si ustedes se fijan en las redes sociales, todo el apoyo que tenemos. Y todos comentan que injusticia Paraguay. Esto es Paraguay. Esto es el Paraguay que nosotros nos merecemos. ¿En manos de quién estamos entonces si muere tu hija? Y vos estás esperanzado en que se haga justicia y después esto. Eso no es justicia. María, y también te quiero consultar y compartir con la gente lo que hablábamos sobre ¿Qué está haciendo hoy la autóloga en cuestión? Ustedes saben, me decía, jamás se acercó a la familia. Pero ¿ella paró lo que tiene que ver con su actividad profesional o qué saben ustedes? No, ella no paró con su actividad. Ella, tengo entendido que ella sigue, sigue con su vida normal. Inclusive vi fotos que ella, después de la muerte de mi hija, festejó su cumpleaños, se fue de viaje. Como si nada, como si fuera que mi hija es un papel, una cosa, un objeto. Ambas seguramente hacen su vida normalmente, esperando que la justicia les ayude o les proteja, ¿verdad? Y para mí es indignante lo que están haciendo. No deberían de estar ocupando los cargos ahora, porque ellas son las culpables de lo que le sucedió a mi hija. Ambas son culpables. Y la preocupación también es que al reducirse la pena, de repente ellas puedan ir por el tema del arresto domiciliario y evitar definitivamente la cárcel. Sí, evidentemente que eso es lo que estarán buscando, ¿verdad? Pero ojalá que los siguientes jueces en adelante no permitan esto, ¿verdad? Y acá estamos indignados el día de hoy. Pero tenemos que seguir. Gracias María, muchísimas gracias. Ella es la mamá de Sol Chávez, esta joven estudiante de odontología, justamente fallecida años atrás. Marcelo nos recibe aquí en su casa, en medio de esta noticia. Y como ya lo escuchaban, ¿verdad? Con la esperanza de que la justicia llegue de una vez por todas. Exactamente, aquella que parece tan inalcanzable para el común de la gente. Así que fuerza para ella y toda la familia Chávez. Gracias María.